¿Qué es lo que se ha hecho en Guatemala? Sin embargo, el alcanzar estos objetivos depende de crear un sistema nacional de reducción de riesgos a desastres y este sistema nacional requiere de la participación, por supuesto, de todo el sector público, pero un elemento fundamental es la participación del sector privado. En ese sentido, nosotros creemos que la creación y el fortalecimiento de alianzas con el sector privado va a venir a contribuir muy positivamente en este esfuerzo o en este ideal que tenemos de reducir el riesgo de desastres en el país. Nosotros creemos que hay muchas actividades en las cuales podemos participar. Algunas de estas, por supuesto, estarán enfocadas a la respuesta de desastres, pero principalmente queremos concentrarnos en forma prioritaria en lo que es la identificación de amenazas, de vulnerabilidad y de riesgo, y de crear en las comunidades a nivel local la capacidad propia de gestionar la reducción de riesgos a desastres. En ese sentido, tenemos proyectos muy interesantes de los cuales ya está participando el sector público y el sector privado, como son el Ecorred. El Ecorred son los equipos comunitarios de reducción de riesgos a desastres que tienen esa visión integral y que incluso incorporan elementos novedosos como la gestión ambiental, la protección del agua y la protección de los recursos naturales de las comunidades, el manejo adecuado de estos recursos para no contribuir a crear más riesgos, sino al contrario, a través de este manejo y de esta participación conjunta, logremos alcanzar ese ideal de la reducción de riesgos a desastres en Guatemala y en la región centroamericana.